Este fin de semana se registró un robo a un comercio en el primer cuadro de la ciudad. El monto es por arriba de los 80 mil pesos. Los amantes de lo ajeno se llevaron diversos artículos, entre ellos calzado y electrodomésticos. Este es el panorama que se vive en el primer cuadro de la ciudad. Las imágenes muestran cómo se encuentran los callejones. Para el presidente de la Cámara de Comercio, Jesús Nárez Félix, uno de los factores del robo a comercio es el mal estado y abandono de algunos de los callejones en el primer cuadro de la ciudad. Hemos detectado que muchas de las problemáticas se están dando por algunos callejones, sobre todo porque son lugares que están un poco más oscuros y no hay detección. No son tan fáciles, son un poco chicos para accesar o subirse a los techos para supervisar y todo. Y bueno, ya se están haciendo las recomendaciones como tales, como es el monitoreo, quienes tienen cercas electrificadas, etc. Y bueno, ese es el punto que hemos estado viendo con estos negocios. Según el semáforo delictivo, hasta el mes de junio se han contabilizado 169 robos a diversos negocios. Tan solo el mayo se tiene el reporte de 45 colocándose en el mes más conflictivo. En 2018, a la misma fecha, se tenían registrados 118 casos. Al decir de los datos que se presentan en el semáforo delictivo, se tiene un aumento del 43%. Dulce Fajardo, Meganoticias.